Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Cáceres y mi compañera Ailín Saldaña. Aquí nos encontramos en el estudio del Colegio René Schneider. Descubren marcianos congelados en plena cordillera de los Andes. Militares en plena búsqueda de personas extraviadas en un accidente aéreo encuentran dos marcianos congelados bajo un metro de nieve. En plena cordillera de los Andes a las 12 am se llevó a cabo un accidente aéreo. A un grupo de militares los enviaron a la búsqueda de nueve personas desaparecidas. En busca de esto encontraron dos marcianos congelados bajo un metro de hielo. Me informan por interno que tenemos un contacto directo desde la cordillera de los Andes. Gracias Natalia. Hola, soy Carolina Tamayo. Y aquí estamos en la cordillera de los Andes y estamos con el único testigo, el único testigo, pero el único testigo del hallazgo de los extraterrestres. Aquí está Cristian Pizarro. ¿Qué sintió cuando vio los dos extraterrestres? Yo sentí nerviosidad, nunca había pasado algo así aquí en las cordilleras. Va a dormir hoy día en la noche, por eso. No volverá a dormir tranquilo en la noche sabiendo que hay marcianos rondando el planeta. ¿Qué sintió cuando vio esos extraterrestres? Muchos calos fríos. Muchas gracias Cristian. Y ahí terminó la entrevista. Soy Carolina Tamayo. Adelante estudios. Hola, somos periodistas del Canal 13 y soy Mauro García y me encuentro junto a mi compañero José Felipe y les vamos a dar la noticia. Hay un ratón en las papas de McDonald's. El cliente Chris Johnson denunció a la empresa por haber encontrado un ratón muerto en sus papas fritas. Esto pasó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, cuando Chris Johnson comía tranquilamente sus papas fritas. Se dio cuenta que había un ratón en el fondo de la cajita feliz. Ese señor impactado inmediatamente denunció a la empresa. El jefe negó este hecho diciendo, es imposible, todos mis trabajadores están con todos los implementos de limpieza. No hay duda que nosotros fuimos, que nosotros no fuimos. Ahora Bruno Ramos va a entrevistar a Nicolás Galvez. Adelante, para reconocer más de esta noticia. Hola, soy Bruno Ramos, aquí entrevistando al señor Nicolás Galvez. La verdad no me gustó que me haya salido un ratón muerto porque McDonald's es la comida que más me gusta y he perdido la confianza en McDonald's. No sé, gente también había denunciado que me habían dicho a mí, que gente también antes que lo que me pasara a mí ahora, había denunciado que lo que pasó, lo mismo que me pasó a mí. Y el jefe, bueno, como no sé si lo dirán en la noticia, dijo, el jefe del local lo amenazó. Fue toda la entrevista aquí en España, Estados Unidos, en McDonald's. Bruno Ramos, adelante tuyo. Gracias. 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 Gracias.